Esta review es traído a ustedes por cortesía de mis compis de Vikes and Toys Inc. Si quieres figuras realmente chingonas como esta, visita el link en la descripción y ve por él. ¿Qué pedo, tus fans? ¿Cómo están? Ahora México, el trotelano es una nueva y espectacular video review. Gracias por allá, mis compis de Vikes and Toys Inc. Es que tenemos este espectacular Star Scream para revisar para ustedes, ¿no? Bueno, tratándose de Star Juntent de Black Mamba. Sí, pues estos güeyes, ya sabes, siguen con sus knock-offs de las series de Studio Series, de cualquier otro tipo de Transformers. La verdad, si quieres algún Transformer pimpeado y la chingada con algunas mejoras y demás, la gente de Black Mamba la verdad se avienta. Por ahí está su Legendary, no me acuerdo cómo se llama, la versión Masterpiece del Optimus Prime. En la marca Black Mamba está totalmente espectacular. Es uno de los mejores más locos que he visto y muy probablemente me vaya a ser de él para agregarlo a mi cole. Pero bueno, aquí estamos por el lado del buen Star Scream. Y que viene a nosotros en este Jet F-22 como ha pasado en las películas de Bayformers. Ya sabes que a este güey le tocó ser un F-22 así reformado y la chingada. Luego chocó, pasó droga o algo y lo metieron al bote y para la película de Revenge of the F-22 ya estaba todo tatuado como ese convicto el cabrón, ¿no? Entonces, pues este güey viene con sus colores de la primer película. Ahorita vamos a ver sus accesorios y demás. Y pues está bastante, bastante espectacular. Se trata de un upscale del Transformers Dark of the Moon Star Scream. Aquí lo tenemos, este güey es el que en realidad hicieron con mejoras y demás. Primeramente Hasbro dentro de su serie de Studio Series y después, pues estos güeyes. Entonces es un ladrón que roba al ladrón, ¿no? Por partida doble. Pero le digo, la verdad está espectacular el güey. En este modo, pues tiene tren de aterrizaje y demás. Y tiene un chinga madral de detalles. Para empezar, tiene ese acabado de como de camo en color gris y la chingada. Y tiene un muy buen trabajo de pintura. Todo es este, con acabado metálico y demás. En la parte de atrás tiene las turbinas por ahí, no sé que también se pueda ver. Las turbinas se ve como que si estuvieran prendidas o algo. Y no, pues el chile está, está espectacular. Cuenta con varios accesorios que vamos a revisarlos ahorita. Dos de ellos están puestos en el mismo, en el mismo avión. Que ahorita los vamos a quitar para que los veas a detalle. Y los demás están aquí, ¿no? Primero pues trae este Gatling Gun que es este... Pues una copia de lo que trae el Leader Class que ahorita vamos a traer ahí a cuadro y demás. Tiene este par de misiles para que también se lo puedas adaptar al güey. Tiene la sierra que usa ahí para... Que les dice que les gusta ver a los humanos corriendo en la chingada. Este, en la película de Dark of the Moon cuando finalmente se lo chinga el buen Sam. Tiene su clásica... Pues mano lanza misiles donde se le transforma su mano y tira una... Una batería de misiles. Y viene con estas turbinas que más que nada son para el modo robot. Para que el güey esté... Tenga un poco de más movie accuracy. Porque el cabrón pues ya sabes que traía las turbinas en la parte de atrás, ¿no? Vamos a quitar los accesorios. Y vamos a ver dónde viene empacada la figura. Viene una caja bastante, bastante buena. Vamos a verla. Vamos a verla. Si te fijas tiene hasta un open window para que tú la puedas abrir. Y es grado por ahí de coleccionista. Ahí es donde viene la figura. Y acá trae más, este... Más información. Top view, front view y demás. Viene en la parte de un arte muy chingón del Transformers como se ve... Del Star Trek como se ve en las películas de Baby. Aquí está del lado. Y en la parte de atrás... Eh... Tiene las turbinas mal colocadas el güey. Pero pues así es como más o menos queda, ¿no? Aquí dice que se puede separar la... La batería esa que trae mis hilos. Pero yo no lo he intentado. La verdad, este... Pues no lo voy a intentar. No le pasa nada a mi coque, ¿no? Y en la parte de atrás... Aquí sí la cagué. Tiene como que una colita y la chingada. Tiene un poste por ahí en la que se... Se la adjuntaba en modo robot y demás. Pero puede ser... Madreo. Entonces, este... Creo que esta es una situación bastante recurrente. Tanto por ahí vi a Ben Sirens que también le pasó eso con su copia. Y pues es lamentable. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a seguir hablando de la figura. En la parte de abajo, este... Pues está bien, bien, bien oculto el robot. Se ve muy bien como está oculto. Los trenes de aterrizaje los puede hacer a un lado. Y tiene un stand... Para que lo pongas en un stand. Pero tendría que ser uno muy, muy resistente. Porque... Pues este wey la verdad está bastante, bastante pesado. Se detecta por aquí un poco de diecast. Se detecta ahí un poco de cambio de temperatura. Y en la parte de enfrente tiene ahí la entrada de las turbinas, ¿no? Vamos a darle paso a la transformación. La transformación está intuitiva. Y es bastante, bastante satisfactoria. Y el resultado... Pues es espectacular, ¿no? Para transformarlo, lo primero que trato de hacer es este... Levantar estas alas. Para que salgan de aquí. Y ahí empezar a avanzar con la transformación. Y... Hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a levantar esta parte. Y ahí se va avanzando con la transformación de este wey. Y haciendo esto se va a liberar toda esta parte, ¿no? Y por ahí se... Se empieza a transformar tu... Tu Starscream, ¿no? Después aquí tiene estas piezas... Que tenemos que levantar. Para que empiece... A salir la... La parte de la cabeza y demás. Levantamos esta madre... Y empezamos a sacar los brazos. Los brazos están bastante seguros. Simplemente están ocultos ahí. Y luego están con una pestaña anclados. Y aquí simplemente... Los hacemos a un lado. Vamos a ver... Como que no quieren salir. Y como que tienes que angularlos para que puedan... Puedan pasar, ¿no? Repetimos el paso de este lado y... Ahí salieron los brazos, ¿no? Y ahí empezamos a avanzar con la transformación. Esta parte la doblamos así. Y haciendo esto... Para pasar la cabeza del Starscream. Vamos a hacernos un poco para arriba. Para que se pueda ver qué es lo que vamos a hacer. Porque la verdad este wey va a crecer... Significativamente. Entonces haciendo esto pasamos la cabeza del Starscream aquí. Y por ahí se empieza ya... Se empieza a ver chingón. Se empieza a ver con madre este wey. Volamos este pedo. Y... Esto es algo que no tenía... No sé si lo tenía el Studio Series. Lo tiene este cabrón. Pero... No sé si estaba ya presente. Caso es que... Por ahí puede separar la parte de la nariz del avión. Para que se vea un poco mejor, ¿no? Después hay que acomodar estas vistas. Que eso es algo que... Remolvió primeramente Hasbro para su... Su figura y después estos weyes. Y haciendo esto viene y se ancla aquí. Para que le des esa apariencia de... De Dorito que tiene el Starscream en esta... En esta versión de... De las Bayformers, ¿no? Después ya sabes que tiene unos clips aquí. Que va y se acomodan aquí. Y por ahí vamos avanzando con la resonación. Después despegamos las piernas así. Doblamos esta parte. Y ya es cuestión solo de acomodar los pies. A ver, porque está... Está creciendo mucho este wey. Y... Después... Doblamos el brazo así. Vamos a ver. Está como que chocan. Después acomodamos este pedo así. Sacamos la mano. Y... Seguimos avanzando con la transformación. Y reacomodamos aquí. Y pues aquí está Starscream. En toda su... Gloria Live Action. En su versión Black Mamba. Ahí en Chile es muy buen molde. Está muy, muy, muy espectacular. Yo en lo personal me... Se me hace que sigue... Me sigue gustando un poco más el Leader Class. Que ahorita lo vamos a pasar. Pero si tú no te has hecho Leader Class. Y quieres un Starscream de buen tamaño. Y buena acabada de pintura. Aunque el Leader Class tiene buen molde y demás. No tiene el excelente trabajo de pintura que tiene este wey. Y ojo. El Leader Class lo hicieron alguna vez este Masterpiece. Pero no tiene este nivel de detalle, ¿no? Para complementar al look en la parte de atrás. Tenemos que acomodar las turbinas. Y estas se acomodan con esta pestaña aquí. Y de este lado también. Y entonces ahí está ya finalizado. Digo, nadie pone sus figuras de espaldas. Pero... Pues es una opción, ¿no? En este punto el wey tiene un chingazo de puntos de articulación. Que vamos a tratar de contar. Dada la inmensidad de la figura. Puede ser como siempre que se me pase un pinche punto. Pero si pasa, pues... Chingue su madre. La clase tiene un suegos. Aquí de un lado a otro sería uno. Luego tenemos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Ni siquiera pasamos al otro brazo. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Nada. La cintura como voy a esperarse. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Y treinta y cinco. Con un sensacional. Ankle pivot. Este wey está. Listo para la pinche acción. Está espectacular. El chile se ve con madre. Y es de muy muy buen tamaño. Ya en este modo. Ya entrando en detalles y demás. Le puedes poner sus armas. Que constan de una exótica variedad de pendejadas. La primera. Pues es el. El. El musul launcher. Donde le tienes que transformar. Prácticamente la. La mano. Y. Con este lado. Lo anclas aquí. Y pues ahí está. Como aquella mítica escena. Donde llega el wey. Y se transforma. En Sherman Dam. Y les tira una. Una ronda de misiles. A los pinches. Soldados peorros. Que ahí venían. ¿No? Es la forma en la que se transforma. Y se pone el arma. Me gusta bastante. Si quieres optar por ponerle la sierra. Digo. También se lo puedes poner. Aquí. Para que traiga la. La sierra ahí. También tienes otra opción. En donde puedes poner esto. ¿Sí? Pero a menos que este wey sea carpintero. Pues no creo que le vaya a servir mucho. Y no me gustaría traer una pinche sierra. Acerca de mi canilla. ¿No? Es un desmadre. Le puedes poner esta otra pendejada aquí. Y no se ve bien. O puedes hacerlo. A la. A la leader class. Que ahorita vamos a traer para comparación. Donde le pones el gatling gun aquí. Se ve bastante bien. O le pones las. Eh. Los misiles del otro lado. ¿No? Que también es este. Un homenaje al. Al leader class. Por cierto. Ahorita vamos a traer para que ya. Puedas ver como. Como está todo este pedo. Eh. ¿Y este leader class? No. Pues lo vas a ver como un enano. Y aunque. Leader class. Ojo. Me gusta. Puedo decir que me gusta más el molde. Este wey. Este se lo termina chingando. Con el excelente trabajo de pintura. Y pues. Lamentablemente. Mi leader class. Es la versión que tiene. Este. Que tiene los tatuajes. Ahí de convicto. Y es lo que te decía. Que aquí tiene ahí el par de misiles. Que están emulados acá. Y aquí tiene el gatling gun. Que es lo que tiene. Aquí. Entonces pues. Estos weyes. Este. Agarraron ahí. Préstamos de todos lados. Como puede ser leader class. Pues en la parte de atrás. No. Trae ni madre. No tiene las turbinas. Y pues. Este es otro pedo. Que lo. Lo. Modificaron bastante. Ya. Vamos a quitar el leader class. Es muy buen molde. Te lo recomiendo. También bastante. Vamos a aprovechar para. Para ver este. El headscope. Es exquisito. El chile. La mamada. Ve nomás. Ese es pinche trabajo de pintura. Bueno. Claro que si. Este pedo. Quiere cooperar. Últimamente. Como que no. No quiero hacer zoom. Y se ve. Se ve la verdad. Se ve bastante. Bastante bien. Vamos a probar esta madre. Mucho gusto. Maraquero. Y. Nos queda solamente. Una última comparación. Para ver. Como era originalmente. Y como. Bueno. Antes que nada. Digo. Por diversión. Vamos a compararlo con su. El dorito mayor. El. El primer. Dorito scream. Que tuvimos. El de la. La película uno. Como puedes ver. Este güey. Me gusta. El molde. La verdad. Me agrada. Como se ve. Pero pues. En el modo. Ya la verdad. Se sacrificaba bastante. Y pues. No tenía manos. Digo. Es algo que no. No me gustaba. De este güey. Y aquí tenemos. Este. Pues. El original. Que ya fue el que vimos. Ahorita en pantalla. Puedes ver. Remoldearon. Bastantes. Pinchas cosas. Sobre todo. Con la parte de los costados. Y la parte del. Leancopibre. Y demás. Y. Pues. El chile. Es un muy. Muy buen trabajo. Curios por Hasbro. Que fue. Que primero. Se avienta esta pendejada. Y pues. Después por mis compis de Black Mamba. Que son los que. Finalmente rematan. Y hacen que este güey. Se vea. Se vea. Espectacular. El chile. La. Mamá. Entonces. Pues. Vamos a ponerle. Para cerrar el video. Vamos a ponerle su. Su clásico. Lanzamisiles. De la primera película. Y pasar al punto. Sobre si te recomiendo. O no. A el. A el. Black Mamba. Oversight Starscream. O también. Conocido. Star. Adjuntant. Si. El chile. Ve por el. Lo tienen disponible ahí. Mis compas de Bikes and Toys. Y saben que es una excelente opción. Por si no te has hecho. El video. Que has. O el estudio. Y estabas esperando. Para un muy buen molde. Este está totalmente. Poca madre. Y pues. Se va a ver. Bastante chingón. Entre tu colección. De Starscreams. Sin. Más. Por el momento. Te saludo. Tu compa. Mexico. Héctor. Cambio y fuera.